Buenos días a todos, gracias al presidente, gracias al Sevilla por darme esta increíble oportunidad en el inmediato, en corto plazo, quisiera antes que nada entre el espíritu de esta ciudad y de este club. Sonzi para mí es un jugador muy muy bueno, entonces uno de mis objetivos es hablar con él, entender cuáles son sus ambiciones, sus ideas, para mí es un jugador importante del Sevilla. Con las circunstancias que han ocurrido con el Sonzi y que era no más que un roce o una diferencia con el entrenador anterior, ahora tenemos un nuevo entrenador y él hablará seguro con Ensonzi, verá las condiciones que está, pero Ensonzi es un jugador más del Sevilla que está entrenando desde el minuto uno, desde que se ha incorporado de la vacación el equipo, como otro más.